Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta en el que encontrarás el recurso que buscabas. En esta ocasión estamos desarrollando la informática y este video está dedicado específicamente a los sistemas operativos. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal para alcanzar la meta de los suscriptores. Empecemos. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y las aplicaciones que se utilizan o que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados actualmente son Windows, Linux, Mac, Android, entre otros. Los sistemas operativos también son llamados núcleos o kernel y suelen ejecutarse de manera privilegiada respecto al resto del software sin permitir que un programa cualquiera realice cambios de importancia sobre él. El sistema operativo es el protocolo básico de actividad del computador que coordina todas sus demás funciones de comunicación, procesamiento de interfaz del usuario. Los sistemas operativos consisten en interfaces gráficas o entornos de escritorio o gestores de ventanas que brindan al usuario una representación gráfica de los procesos en marcha. También pueden ser una línea de comandos, es decir, un conjunto de instrucciones ordenados según su prioridad y que funcionan en base a órdenes introducidas por el usuario. Las primeras versiones de las computadoras no tenían sistemas operativos. En la década de los 70, los ordenadores usaban procesamientos por lotes y fue durante estos años que comenzaron a desarrollarse los sistemas operativos. Si bien a partir de los años 80 ya habían comenzado a seguir algunos muy conocidos, a partir de los 90 estos programas comenzaron a ser más flexibles y fuertes. Uno de los programas hitos que fue lanzado fue el Windows 95. ¿Para qué sirven los sistemas operativos? Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizar de apoyo para poder funcionar. Por eso, a partir del sistema utilizado pueden ser instalados estos programas y otros no. Son parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos y la pieza del software cuenta con la cadena de procesos, ya que establecen las condiciones mínimas para que todo funcione, la administración de los recursos, el método de comunicación con el usuario y con otros sistemas, las aplicaciones adicionales, entre otros. Los componentes de un sistema operativo son el sistema de archivo, que es el registro de archivos donde adquiere una estructura árborea. Está luego la interpretación de los comandos. Se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en el lenguaje en el que el hardware pueda interpretar sin que aquel que dé las órdenes conozca el lenguaje de programación. Y por último, está también el núcleo que permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación de entrada y de salida de datos, la gestión de los procesos y la administración de la memoria, entre otros. Las funciones de un sistema operativo son gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones asignando recursos necesarios, administrar el CPU gracias a un algoritmo de programación, direccionar las entradas y salidas de los datos a través de los drivers por medio de los periféricos de entrada y de salida, administrar la información para su buen funcionamiento y el buen procesamiento del CPU. Dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios, administrar los archivos, mientras que las características principales de un sistema operativo son la que es el intermediario entre el usuario y el hardware. Es necesario para el funcionamiento de todas las computadoras, tabletas y teléfonos móviles, otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador. Está diseñado para ser amigable con el usuario y fácil de utilizar, permitiendo ser más fácil la utilización del computador o de los teléfonos móviles. Los usuarios permiten administrar de manera eficiente los recursos del ordenador. La mayoría requieren del pago de una licencia para su uso, mientras que permite interactuar con varios dispositivos y es progresivo, ya que existen constantes nuevas versiones que se actualizan y se adaptan a las necesidades de los usuarios. Los tipos de sistemas operativos más conocidos son aquellos que varían según el hardware y la función de cada dispositivo. Existen algunos para ordenadores y otros para dispositivos móviles. Según el usuario, pueden ser multiusuarios en sistemas operativos que permiten que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, o monousuarios que son aquellos sistemas que solamente permiten ejecutar los programas de un usuario a la vez. Están los sistemas de gestión de tareas que pueden ser monotareas, sistemas operativos que solamente permiten ejecutar un proceso a la vez, o multitareas. Estos sistemas pueden ejecutar varios procesos al mismo tiempo. También están los sistemas de gestión de recursos que pueden ser centralizados en sistemas operativos que solo permiten utilizar los recursos de un solo ordenador o distribuido. Los sistemas operativos permiten ejecutar los procesos de más de un sistema al mismo tiempo. Los más conocidos son Microsoft Windows. De los más populares que existen inicialmente se trató de un conjunto de distribuciones o entornos operativos gráficos, cuyo rol era brindar a otros sistemas operativos más antiguos como el MS-2, una representación visual de soporte y de otras herramientas de software. Se publicó por primera vez en 1985 y desde entonces ha actualizado nuevas versiones. El MS-2 o Microsoft Disk Operating System se trata de un sistema operativo de disco de Microsoft, uno de los sistemas operativos más comunes para computadoras personales de IBM durante la década de los 80 y mediados de la década del 90. Contaba con una serie de comandos internos y externos mostrando en una pantalla oscura de manera secuencial. Unix, este sistema operativo es desarrollado a partir de 1969 para ser portable, multitarea y multiusuario, y se trata realmente de una familia entera de sistemas operativos similares, algunas de cuyas distribuciones se han ofrecido comercialmente y otras en formatos libres, siempre a partir del núcleo llamado Linux. Max OS es el sistema operativo de los computadores de Madisonston de Apple y también es conocido como OS X o Max OS X, basado en Unix y desarrollado y vendido en computadores de Apple desde 2002. Se trata de una competencia más cercana al popular Windows. Ubuntu, este sistema operativo es libre y de código abierto, o sea, todo el mundo puede modificarlo sin violar derechos de autor. El Android es el sistema operativo que está basado en el núcleo de Linux y opera en teléfonos celulares y tabletas, entre otros artefactos dotados de pantallas táctiles. Fue desarrollado para Android y comprado posteriormente por Google. Esto ha sido todo en este video. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta, comenten y compartan para que el video llegue a más personas. Muchas gracias. 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 Gracias.